Definitivamente abrir a la circulación de vehículos no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo con el concepto que se le ha estado dando, estamos de acuerdo que se continúe la calle hasta las Alamedas inclusive, estamos de acuerdo en el rescate de las Alamedas que te va a dar otro movimiento también a eso, estamos de acuerdo en que se siga rescatando el centro histórico como se viene haciendo hasta ahorita y esto es parte de un rescate del centro histórico que no podemos detener. Creo que debemos, los intereses particulares deben sumarse al interés general, tenemos otros ejemplos como el de las cuchillas por ejemplo, pues había casas, habitaciones y se tumbaron todos y ahorita vamos y las presumimos y mucha gente las disfrutamos los domingos y los fines de semana y se junta la gente ahí, entonces está el Boulevard Durango por ejemplo, pues también que en su oportunidad afectó y dañó algunas familias y comercios establecidos que estaban por ahí. Entonces esto es parte de un proceso de adaptación, esto es parte de un programa de 18 años de rescate del centro histórico que vale la pena apoyar, porque esto va a venir a redundar en beneficios a todos los comercios que logren establecerse y quedarse ahí, porque si es un proceso de cambio, es un proceso de adaptación que cuesta, que cuesta. Ahorita hay mucha incomodidad, inclusive para los automovilistas circular por esas calles, la gente de a pie, pues no puede caminar ahorita, en fin, hay algún, pero yo creo que mientras más pronto acaben, más pronto la gente vuelve a regresar y se vuelven a acomodar y vuelven a generarse otra vez. Estamos totalmente de acuerdo, sí. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.